¿Qué dice mi raza? Para mandarle un saludazo hasta Jiménez, Chihuahua, saludazo a la gente de allá, vamos a enviarle una bonita canción de Conjunto Primavera al estilo de Kathy Simpson y sus conquistadores, se llama Paloma de la Noche, suena y dice... Paloma de la Noche Paloma de la Noche Paloma de la Noche Paloma de la Noche Paloma de la Noche